Ah, bueno, bueno, bueno No tengo un vientre, me voy a convertir Para llevarte a mi interior Con este compartido latido Del corazón, del corazón Se tiente la cara del otro lado Del que conoces solo el amor Y tantas veces ya he soñado Que adelantaría nueve de cerrer el reloj No sé si haremos ella bien Trayéndote a mi un laberinto Al ser mundo tan inferi Y tan maravilloso Pero prometo cuidarme Prometo enseñarme Difícil o físico de sobrevivir Yo te prometo enseñarme Que te adentro para que seas feliz Tendrá la suerte de abrir el rumbo En la ciudad más hermosa del mundo De reír, de reír, de reír, de reír Todo más grande No sé si tuPro Bola, de reír, de reír, de reír, de reír pero no te vas a mirar, sé lo que tú quieras hacer, y allí tendrás tu amor.